El proceso de trámite de un documento recibido sigue los siguientes pasos. Se debe realizar la revisión de los documentos en la bandeja recibidos. Si yo soy el responsable del trámite, puedo generar una respuesta o en su defecto el archivado de este documento. Y si no soy el responsable de este trámite, lo que tengo que hacer es reasignar el documento. Vamos a explicar esto con más detalle. La gestión de la correspondencia interna o externa se la realiza a través de la bandeja recibidos, a la cual yo puedo acceder desde la sección izquierda en la opción recibidos, como se puede ver en la imagen. Al hacer clic aquí en recibidos, yo puedo visualizar todos los documentos que yo como usuario he recibido en el sistema de gestión documental Kipox. Aquí tengo un detalle de todos los documentos que me han sido enviados. Y para yo poder entender de mejor forma cómo son estos documentos, yo tengo varios campos que me dan una información detallada del documento que he recibido. Empezaremos por explicar la iconografía de la parte izquierda. Si yo recibo un documento cuyo ícono es de la siguiente forma, la que estoy señalando, esto quiere decir que yo soy el responsable de ese documento. Es decir, que yo tengo que generar una respuesta o realizar alguna acción respecto a este documento. Y quiere decir que yo soy el destinatario de este documento. Si yo verifico un documento que tiene un ícono de la siguiente forma, esto quiere decir que yo no soy el destinatario del documento, pero que el destinatario del documento realizó una reasignación de este documento hacia mi persona como usuario. Y si tengo, adicional a esto, tengo la gráfica de una pequeña llave, esto quiere decir que el documento que yo he recibido está firmado electrónicamente. Además yo puedo visualizar la información del remitente, el asunto del documento, la fecha del documento, la numeración del documento y cuál fue su usuario anterior. El usuario, aquí puedo por ejemplo observar en este ejemplo, que el usuario anterior fue el que hizo la reasignación del documento hacia mi persona como usuario del sistema Equipox. Sobre los documentos yo tengo la posibilidad de ejecutar algunas acciones. Para esto tendré que hacer clic sobre la fecha del documento para ingresar a la información detallada de dicho documento. En esta pantalla se puede observar algunas pestañas que me permiten a mí realizar algunas acciones sobre este documento. Y también dispongo de los botones de acción múltiple. Estos básicamente me sirven para ejecutar acciones sobre este documento. Vamos a proceder a explicar uno por uno. El botón de acción múltiple regresar, lo que me permite es regresar a la pantalla anterior que fue mostrada. Si yo tengo que generar una respuesta sobre este documento, si yo tengo que generar un documento nuevo como respuesta a este documento que acabo de recibir, pues tendré que hacer clic en la opción responder. Al dar clic en esta acción, me va a aparecer un formulario similar a cuando nosotros estuvimos explicando el formulario de generar un nuevo documento. Con la diferencia de que yo aquí ya tengo, me aparece la información del remitente, del destinatario, el tipo de documento que es, me aparece el campo de número de referencia. Esto quiere decir que yo estoy dando contestación a este documento, al documento anterior. Esto siempre aparece cuando yo doy clic en la opción de responder. Me aparece el asunto del documento a quien yo estoy dando respuesta. Y adicionalmente, en el cuerpo del documento, aparece otra vez escrito el documento, el cuerpo del documento a quien yo estoy dando respuesta. Aquí puedo realizar todas las modificaciones que yo considere, inclusive cambiar estos datos, y cuando esté seguro de que he finalizado la edición de la respuesta, debo dar clic en el botón aceptar. Caso contrario, daré clic en el botón cancelar para volver a la pantalla de la bandeja de recibidos. El botón responder a todos me permite realizar la contestación a un documento y de forma predeterminada me pondrá la información de los destinatarios y de las personas que en el documento original estaban como copia. Como se puede observar en el ejemplo, por defecto ya me aparece la información de los destinatarios remitente y de los usuarios a quienes se va a enviar una copia del documento. Y de igual forma, me aparece el formulario para realizar la edición del documento de respuesta. El botón reasignar, como ya se explicó anteriormente, lo que me permite hacer es, si es que yo no tengo que generar una respuesta al documento que he recibido, pero otra persona lo tiene que hacer, yo puedo pasar este documento hacia dicha persona. Es a través de este botón de reasignar que se realiza esta acción. En el formulario respectivo, yo puedo realizar la búsqueda del usuario, a quien yo voy a reaccionar el documento, y lo puedo buscar a través del área a la que pertenece, seleccionar el área a la que pertenece, y en el campo del lado derecho, buscar el nombre de la persona a quien yo voy a realizar la reasignación. Puedo colocar una fecha de trámite, es decir, una fecha máxima en la que yo esperaría una respuesta de ese documento, y un comentario. Aquí en el campo de comentario yo puedo dar directrices para que la persona que recibe este documento lo pueda realizar de mejor forma. Tengo el botón de informar. ¿Este botón para qué me sirve? Esto me sirve cuando yo deseo que el documento que he recibido sea también conocido por varios usuarios, sin necesidad de que estos usuarios tengan que realizar alguna acción específica sobre este documento. Como su nombre lo indica, solo es para casos de información. En el formulario respectivo, yo puedo realizar la búsqueda de los usuarios a quienes voy a informar sobre el documento, buscándolos por área, el nombre, o incluso tengo la opción de las listas, que como ya habíamos indicado anteriormente, estas listas se las genera por petición, o haciendo una solicitud al administrador institucional KIPUX de cada entidad. Tengo la opción de archivar. Este botón me sirve para cuando yo no tengo que ejecutar ninguna respuesta sobre el documento que he recibido, yo puedo tomar la decisión de archivarlo, colocando un comentario y dado clic en el botón aceptar.